Hola Iglesia, le damos la bienvenida esta noche, hoy miércoles, creemos que Dios está haciendo algo y gracias por conectarse con nosotros en este servicio. Vamos a alabar juntos y a reconocer que su gracia es suficiente. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estuendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. En rey de gloria, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El rey de gloria, el rey de majestad Gracias sublime eres, perfecto es tu amor Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz Tu vida diste ahí y ahora libre soy Jesús te adoro por lo que hiciste en mí Vamos a adorar a Dios juntos esta noche, decimos Dino es el cordero de Dios Dino es el rey que la muerte venció Dino es el cordero de Dios Dino es el rey que la muerte venció Dino es el cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno, Digno, Digno Gracia sublime es Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida viste ahí Y ahora libres soy Oh, Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, tu plan es perfecto para mí Tu plan es perfecto para mí Si camino por el fuego No me quemará Ni la llama arderá en mí Y si por las aguas No me ahogarán No me ahogarán Porque tu plan es perfecto para mí Tu plan es perfecto para mí Tu plan es perfecto para mí Si camino por el fuego Si camino por el fuego No me quemará No me ahogarán No me ahogarán No me ahogarán Señor, tus humildes Tú guías mi camino Sostienes mi destino De la tormenta me guardarás Oh, sólo Tú Me cubres con Tu abrigo Jesús en Ti confío Tú eres mi Salvador Tú guías, tú guías mi camino Sostienes mi destino En la tormenta me guardarás Me cubres con tu abrigo Jesús en ti confío Tú eres mi Salvador Tú eres mi Salvador Tú no me cubres del alma cero Tú sacias mi vida Cante conmigo este coro Si tú guías mi camino Sostienes mi destino De la tormenta me guardarás Ese es mi Dios Me cubres con tu abrigo Jesús en ti confío Tú eres mi Salvador Tú eres mi Salvador Cristo es mi Salvador Tú eres nuestro Salvador Tú eres nuestro Salvador Tu plan es perfecto para mí Jesús Amén Dios los bendiga Sigamos dispuestos a escuchar la palabra de Dios Bendiciones Bendiciones iglesia Qué privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios ¿Qué tal si antes de comenzar con este precioso tema damos gracias a Dios y le pedimos que su palabra llegue a nuestro corazón? Señor te damos muchas gracias porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel Gracias porque tu misericordia, Señor, ha estado con nosotros todos los días Gracias por acompañarnos, por fortalecernos, por levantarnos durante todo este proceso Gracias porque tu mano, Señor, nos ha sostenido Oramos para que tu palabra llegue a nuestro corazón Para que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestra vida Háblanos, Señor Estamos dispuestos a escuchar tu voz en el nombre de Jesús Amén Amén Bueno, quiero compartirles una enseñanza que he titulado El Dios que me ve en el desierto El Dios que me ve en el desierto Y esta historia trata de una mujer que en un momento de su vida recibió un gran privilegio Y al ella recibir esto pensó que tal vez iba a adquirir un estatus mejor Que tal vez no la iban a mirar con desprecio Que iba a tener una posición mucho más importante Pero en toda esta historia hay algo que le hace dar un giro muy importante Y es que ella debe huir al desierto Y es justamente en el desierto donde aprende unas lecciones maravillosas Donde Dios le enseña cosas muy especiales Y es también en los desiertos que nosotros vivimos a veces Donde Dios habla a nuestro corazón Donde Dios trata con nosotros Desafortunadamente muchas veces los seres humanos no aprendemos lecciones de las cosas buenas Y es por eso donde nos acontecen cosas difíciles Y allí extraemos lecciones muy valiosas para nuestra vida Quiero hablarles entonces de Agar Yo creo que usted ha escuchado ese nombre Agar Esta historia la encontramos en Génesis capítulo 16 Permítame leerle Dice la palabra de Dios Ahora bien, Sarai la esposa de Abraham no había podido darle hijos Pero tenía una sierva egipcia llamada Agar Entonces Sarai le dijo a Abraham El Señor no me ha permitido tener hijos Ve y acuéstate con mi sierva Quizá yo pueda tener hijos por medio de ella Abraham aceptó la propuesta de Sarai Entonces Sarai la esposa de Abraham Tomó a Agar la sierva egipcia Y la entregó a Abraham como mujer Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaan Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar Y ella quedó embarazada Pero cuando Agar supo que estaba embarazada Comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai Entonces Sarai le dijo a Abraham Todo esto es culpa tuya Puse mi sierva en tus brazos Pero ahora que está embarazada Me trata con desprecio El Señor mostrará quién está equivocado Tú o yo Abraham respondió Mira, ella es tu sierva Así que haz con ella como mejor te parezca Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar Con tanta dureza Que al final ella huyó El ángel del Señor Encontró a Agar En el desierto Junto a un manantial de agua En el camino que lleva Shur El ángel le dijo Agar, sierva de Sarai ¿De dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai Contestó ella El ángel del Señor le dijo Regresa a tu señora Y sométete a su autoridad Después añadió Yo te daré más descendientes De los que puedas contar El ángel también dijo Ahora estás embarazada Y darás a luz un hijo Lo llamarás Ismael Que significa Dios oye Porque el Señor Ha oído tu clamor De angustia El versículo 13 dice A partir de entonces Agar utilizó otro nombre Para referirse Al Señor Quien le había hablado Ella dijo Tú eres el Dios que me ve También dijo Yo de verdad he visto A aquel que me ve Así que ese pozo Fue llamado El pozo del viviente Que me ve Y aún se encuentra Entre Cades y Beret El pozo del viviente Que me ve Entonces Agar Le dio un hijo a Abraham Y Abraham lo llamó Ismael Abraham tenía 86 años Cuando nació Ismael Aquí en esta historia Encontramos Algunas cosas Muy importantes Lo esencial de todo esto Lo que quiero que Que veamos realmente Es como en el desierto Dios hace algo especial En la vida de Agar Pero antes de adentrarnos Un poco Quiero decirte Y dejar muy claro Que desde el principio Dios estableció Un hombre para una mujer Y una mujer Para un hombre Nunca fue el propósito De Dios La poligamia Pero en las leyes Desde la época de Abraham Esta era permitida Por eso la historia Se nos narra De esta manera Quiero solamente Darte esto Como a manera De interés general Para que podamos Adentrarnos En lo que es Realmente importante Y lo que quiero Que extraigamos De esta maravillosa historia En el versículo 4 Nosotros encontramos Que Agar Se enorgulleció Y lo primero Que vemos aquí Es esto El orgullo De Agar El versículo 4 Dice Así que Abraham Tuvo relaciones Sexuales con Agar Y ella quedó embarazada Pero cuando Agar Supo Que estaba embarazada Comenzó A tratar Con desprecio A su señora Sarai Recordemos Que Agar Era una esclava Que ella tal vez Era en algunas ocasiones Despreciada Tal vez se sentía Poco importante Pero ahora Algo había pasado Con Agar Estaba embarazada De su amo Comenzó a sentirse Más importante Se sentía Superior A su dueña Es decir A Sarai Y quizá Pensaba Que la bendición Que sería Para el primogénito De Abraham Iba a ser Para su hijo Entonces Comenzó A llenarse De orgullo Pero hay algo Especial Que acontece aquí Y es que Cuando estamos A punto De sentirnos Más importantes Cuando estamos A punto De no reconocer Que lo que tenemos Simplemente Nos ha sido Entregado Por gracia Por amor Por favor Por misericordia Entonces Dios Dios Nos muestra La realidad Y esto es Lo segundo Que quiero Que veamos Aquí Dios Nos muestra La realidad En el versículo 6 dice Abraham Respondió Mira Ella es tu sierva Le estaba diciendo A Sarai Así que Haz con ella Como mejor Te parezca Entonces Sarai Comenzó A tratar A Agar Con tanta Dureza Que al final Ella Huyó Sarai Comenzó A tratar A Agar Con mucha Dureza Y es en este punto Donde Agar Tal vez Comienza a caer En cuenta De la posición Que ella tiene En realidad Agar Estaba En ese punto En el que se sentía Muy importante En el que sentía Que todo lo tenía Bajo control Que podía tratar A los demás Con desprecio Pero en ese momento Llega una situación La situación Es Sarai Y comienza A tratar Con mucha Dureza A Agar Y si me permite Hacer una aplicación De esto Yo quiero Preguntarle ¿Cuál es La situación Que está haciendo Que pueda caer En cuenta De sus errores O del lugar En el que está O de la posición En el que está Porque hay situaciones Que Dios permite En nuestra vida Que Dios permite A nuestro alrededor Para tratar Con nosotros Y para mostrarnos La realidad En el caso De Agar Quien le ayudó A mostrar Su realidad Fue Sarai No sé Cuál es Tu caso Pero Dios Permite Que se nos Muestre La realidad Cuando somos Confrontados Con la realidad De lo que es Nuestra vida Y de lo que somos Muchas veces La solución Que encontramos Es huir En el versículo 6 Se nos dice Que cuando Agar Se vio tan acorralada Por Sarai Me imagino Que ella se sentía mal Se sentía triste Se sentía humillada La solución Que ella encontró A todo esto Fue huir Y particularmente O de manera especial Se nos dice Que ella huyó Al desierto Huyó al desierto Y al huir Creemos que nadie Nos ve Al huir Creemos Que nadie Está atento Del lugar Al que fuimos Al huir Nos encerramos En nuestros problemas Y al huir No tenemos valor Para enfrentar Las situaciones ¿Sabe algo? Hay muchas personas Que en este momento Se encuentran Huyéndole a toda Esta situación Se han encerrado En sus casas Se han encerrado En el dolor Se han encerrado En la tristeza Se han encerrado En la angustia Porque tuvieron Que llegar Hasta el desierto El desierto Es un lugar Árido Es un lugar Donde no hay agua Es un lugar Donde faltan Muchas cosas Pero es un lugar También para aprender Grandes lecciones En nuestra vida En tercer lugar Ya hablemos Un poco Del desierto Porque ya vimos Lo que pasó Con Agar Antes de llegar Al desierto Pero ¿Qué pasa En el desierto? En el desierto Dios nos encuentra Y nos confronta Con la verdad En el desierto Dios nos encuentra Y nos confronta Con la verdad El versículo 7 Dice lo siguiente El ángel del Señor Encontró a Agar En el desierto Junto a un manantial De agua En el camino Que lleva a Ashur ¿Sabe algo? De Dios No podemos huir Que interesante Que en el versículo 7 Dice El ángel Del Señor Encontró a Agar En el desierto El ángel del Señor Fue quien la encontró De Dios No podemos huir Cuando tú sientes Que nadie te ve Mientras estás llorando Mientras estás pasando Por esta situación difícil De Dios No puedes huir En el desierto Dios revela Nuestro corazón ¿Sabe? En el corazón de Agar Había orgullo Y como Dios Lo sabía Se lo hizo ver En este momento El versículo 9 Dice El ángel del Señor Le dijo Regresa A tu señora Y sométete A su autoridad Dios utiliza Los desiertos En nuestra vida Para mostrar Lo que hay En nuestro corazón En este caso Agar estaba llena De orgullo Pero quizá Nosotros tenemos Envidia Tenemos enojos Tenemos iras En el corazón Tenemos un corazón Dolido Un corazón herido De pronto hay alguien Que tú no puedes Ni siquiera ver En el desierto Dios te muestra Y te comienza a decir Mira Esto es Lo que yo quiero Que cambies Esto es Lo que yo quiero Que dejes Esto es Lo que yo quiero Que hagas A un lado El Señor Le está diciendo Agar Ve Y regresa A donde Sarai Y sométete A su autoridad Note que el Señor No le dice Agar Devuélvete para tu casa Que todo va a estar bien Las cosas van a salir bien No El Señor le dice Mira Este es tu problema Tienes que regresar Y someterte a la autoridad Porque estás llena De orgullo Porque no quieres Someterte Porque no quieres Hacer las cosas Como se te están diciendo Que tienes que hacerla Entonces Dios Le está mostrando Cuál es su problema No sé cuál sea Tu problema No sé cuál sea La situación Que necesitas cambiar Pero yo sé Que Dios Está hablando contigo Y está hablando Conmigo En estos días Para mostrar Lo que hay En nuestro corazón Y para contarnos Decirnos Que es Lo que necesitamos Cambiar Y transformar Pero hay algo Importante Y es que Después del sometimiento Viene la recompensa Dios le dio Una promesa A Agar En el versículo 10 Dice Después añadió Yo te daré Más descendientes De los que puedas contar En el desierto Dios Dios no solamente Nos encuentra Y nos confronta Con la verdad Sino que aún En medio del desierto Dios nos trae Sus preciosas promesas Que nos reconfortan Que nos dan vida Que nos dan fuerza Que nos llenan De esperanza Y sabes La única manera En la que podemos Recordar Las promesas De Dios Las preciosas Promesas De Dios Es leyendo Su palabra Cuando lees La palabra De Dios Cuando la escudriñas Cuando la amas Cuando la anhelas Allí Dios te habla Y Dios trae Una palabra Para cada situación Que estás viviendo Si hoy tu problema Es económico Si hoy tu desierto Es en tu economía Si no tienes De donde agarrarte Para darle comida A tus hijos O si tienes Solo lo necesario Y estás ahí Con ese sufrimiento Y ese temor Y tu lees La palabra Te das cuenta Que allí Dios Te está diciendo Yo te voy a sostener Mira las aves De los cielos Ellas nos siembran Y yo las alimento Mira los lirios Del campo Yo los visto Así que la palabra De Dios Llega a nuestra vida En los momentos De desierto En los momentos De dificultad Por eso Léela Apréndela Memorízala Interiorízala En tu corazón Para que ya sea Tu aliciente En el momento Del desierto Llegó una promesa A la vida De Agar Así como hoy Yo sé que Dios Está trayendo Promesas A nuestra vida Para levantarnos Pero en el desierto También Dios Escucha Nuestra aflicción El versículo Once Dice El ángel También dijo Ahora estás Embarazada Y darás a luz Un hijo Y lo llamarás Ismael ¿Qué significa? Escucha esto Dios Oye Porque el Señor Ha oído Tu clamor De angustia Qué preciosa Verdad Que en el desierto Dios Escucha Nuestra aflicción Es cierto Que en momentos Así Sentimos En ocasiones Que Dios No nos escucha Que Dios No nos responde Pero yo quiero Darte la seguridad El día de hoy De que en el desierto Dios Escucha Nuestra aflicción Así se lo dijo El ángel Del Señor Aga Tendrás un hijo Y lo llamarás Ismael Y este nombre Iba a traer Una promesa Preciosa Para su vida Significaba Dios Oye Porque el Señor Ha oído Tu clamor Yo sé Que si le has Clamado a Dios Con todo tu corazón Si le has Clamado a Dios Con todas tus fuerzas Dios te está Dios te está escuchando No lo dudes Porque Él no es Ajeno a nuestro Clamor Sus oídos Están Siempre Sobre Sus hijos Pero también Hay algo Muy especial Y es que Cuando creemos Que no valemos nada Que no somos Importantes Que a nadie le importa Lo que pasamos Dios está observando Todo lo que pasa En nuestra vida Y llega justo Cuando creemos Que no podemos Continuar Sabe A Agar Nadie la mandó A buscar Saray no mandó A buscar a Agar Abraham No mandó A buscar a Agar No lo dice La palabra de Dios No lo registra Ella estaba allí Sola Viviendo su desierto En soledad Pero el Señor Llegó allí Y no solamente Llegó hasta este lugar Sino que escuchó Todas sus quejas Escuchó Todas sus súplicas Porque Él llega Justo A tiempo En quinto lugar En el desierto Agar Tuvo Un encuentro Con Dios En el desierto Agar Tuvo Un encuentro Con Dios Mira lo que dice Los versículos Del 13 al 14 Entonces llamó El nombre de Jehová Que con ella Hablaba Tú eres El Dios Que ve Porque dijo No he visto También aquí Al que me ve Por lo cual Llamó al pozo Pozo del viviente Que me ve Es decir Que Agar No solo se dio cuenta De que Dios estaba Al tanto De su situación Sino que también Lo pudo conocer Aquí Nos reitera La palabra de Dios Que ella pronunció Estas palabras Hoy yo He visto Al Dios Que me ve Muchas Personas En la iglesia Saben que Dios Las ve Saben que Dios Las está observando Pero sabe algo No han podido ver Al Dios Que los ve Yo estoy segura Yo estoy segura Y convencida Que Agar Había escuchado Hablar de Dios Que seguramente Había visto Abraham Ofrecer sacrificios Que había visto A Sarai Hacer las oraciones Matutinas Junto con su esposo Yo sé que ella Lo había visto Pero Agar No conocía a Dios Hay mucha gente A nuestro alrededor Que ha ido a la iglesia Que ha escuchado La palabra Que ha escuchado Hablar de Dios Pero no conocen Al Dios Que los ve La palabra de Dios Dice que los ojos Del Señor Están sobre Toda la tierra Él nos ve Pero la pregunta El día de hoy Es ¿Tú has visto Al Señor? Tú has visto Al Señor Y el desierto Es un lugar Especial Para que podamos Ver a Dios El desierto Fue el lugar Que Dios usó Para que Agar Pudiera tener Un encuentro con él Para que él Pudiera revelarse A Agar Y para que ella Pronunciara Estas preciosas Palabras Hoy He visto Al Dios Que me ve Aprovechemos Hermanos Queridos Este desierto Que estamos viviendo Como iglesia Este desierto En el que nos encontramos En nuestra casa Tal vez lo tengamos todo Pero a veces llega El temor A nuestra vida A veces llega El desespero La soledad La soledad La preocupación Aprovecha Este desierto Para que puedas Conocer a Dios Para que puedas Ver al Dios Que te ve Él no ha dejado De observarnos Ni un solo momento Pero él quiere Que nosotros Podamos poner Nuestra mirada En él Y poder Conocerlo La palabra De Dios Dice Pongan la mira En las cosas De arriba No en las De la tierra Y arriba Está nuestro Buen Dios Coloca tu mirada En él Comienza a mirarlo A él Comienza a observarlo A él Cuando tú miras A Dios Por más grande Que sea la tormenta Por más grande Que sea lo que Estás viviendo No te vas A hundir Porque tú Estás viendo A Dios Y sosteniéndote De su preciosa Mano Qué especial Todo lo que Nos muestra Todo lo que Nos enseña Esta historia De Agar Dios estaba Al tanto De su situación Pero ella Pudo conocerlo El desierto Fue el lugar Que Dios usó Para que En la vida De Agar Ocurrieran Unas cosas Muy importantes Y muy especiales Y quiero recordártelas Antes de poder Terminar Este mensaje De la palabra De Dios Lo primero que vimos Fue la condición De Agar Ella se enorgulleció Y luego Dios le mostró La realidad Lo que había En su corazón A través de una situación Que vivió con Sarai Pero posterior a eso Cuando ella Tiene que huir Al desierto En el desierto Dios la encuentra Y la confronta Con la verdad En el desierto Dios nos encuentra Y nos confronta Con la verdad Pero en el desierto También Dios nos da Sus promesas Que nos refrescan Y que nos levantan En el desierto También Dios escucha Nuestra aflicción Y en el desierto Podemos tener Un encuentro Con Dios En Oseas Capítulo 2 Dice He aquí Yo la atraeré La llevaré Al desierto Y hablaré A su corazón Permite Que Dios Hable a tu vida Que te muestre Que es lo que Necesitas cambiar Que es lo que Tiene que ser Transformado En tu vida Para que puedas Salir victorioso O victoriosa Del desierto Que estás Atravesando Oremos Señor Te damos Gracias Por tu palabra Gracias Por hablar A nuestra vida Y a nuestro corazón Señor Gracias Dios Porque yo sé Que en medio Del desierto Tú eres Dios Yo sé Señor Que todas Las cosas Que suceden Obran Para bien En nuestra vida Y que las dificultades Los problemas Y los desiertos Que estemos Atravesando Siempre Podrán Sacar Lo mejor De nosotros Y a través De ellos Señor Tú nos enseñarás Tú nos instruirás Tú nos guiarás Tú nos mostrarás Señor El camino Correcto El camino Que debemos seguir La senda Que debemos andar Gracias Por tu palabra Que nos reconforta En medio Del desierto Gracias Por tus promesas Señor Que pueden ser Declaradas En nuestra vida Hoy Confiamos En ti Y te damos Toda la gloria Y toda la honra En el nombre De Jesús Amén Que Dios Te bendiga Tu plan es perfecto para mí Si camino por el fuego No me quemará Ni la llama Arderá en mí Y si por las aguas No me ahogarán No me ahogarán Porque tu plan es perfecto para mí 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 Esto es lo que hace el Señor Tu paz Tú guías Tu guías mi camino Sostienes mi destino De la tormenta me guardarás No solo tú, me cubres con tu abrigo Jesús en ti confío, tú eres mi salvador Tú guías, tú guías mi camino Sostienes mi destino, en la tormenta me guardarás Me cubres con tu abrigo, Jesús en ti confío Tú eres mi salvador Tú eres mi salvador Tú no me cubres del aguacero Tú sacias mi vida Cante conmigo este coro Si tú guías mi camino Sostienes mi destino, en la tormenta me guardarás Ese es mi Dios, me cubres con tu abrigo Jesús en ti confío Tú eres mi salvador Tú eres mi salvador Cristo, Cristo es mi salvador Tú eres nuestro salvador Tu plan es perfecto para mí Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío Cualquier